Vamos a empezar la clase entonces. Ayer estábamos hablando de la ocasión como una expresión de la forma de pensamiento aporético. Decíamos, recapitulando un poco, que hay dos formas de razonar fundamentalmente. Una es la lineal lógico-deductiva llamada apodíctica que se aplica a las ciencias exactas o llamadas exactas. Dijimos que esa forma de pensar no exige más que un cálculo racional de carácter matemático. Mientras que otro tipo de problemas que no son, que no obedecen, digamos, o que no nos plantean cuestiones necesarias e invariables, es decir, los problemas contingentes, cambiantes y variables, como son aquellos a los que se enfrenta normalmente un juez, igual que un médico, dijimos, o un político, o quien tiene que tomar decisiones éticas. Bien, ese tipo de problemáticas que varían, que cambian, son muy distintas a las problemáticas de cálculo del pensamiento apodíctico. Acuérdense ustedes que aporía quiere decir problema. Y los problemas que presenta la conducta humana son muy distintos a los que presenta la materia. Por ello, un ingeniero puede hacer cálculos y dominar fácilmente, digamos, fácilmente, si hace bien los cálculos, la materia. Entiéndase la resistencia del suelo, el peso de las construcciones, el soporte entre una y otra parte de la construcción, eso es la materia. Pero cuando se trata no de gobernar la materia, sino de gobernar al ser humano, y gobernar, digo, tomar decisiones que afectan a los otros, a eso me refiero con gobernar, entonces estamos frente a otro tipo de problemas. Por eso se denominan ciencias humanísticas. Las ciencias humanísticas son aquellas en que no podemos seguir el método lógico-matemático, ni podemos aplicar el silogismo perfecto del razonamiento lógico, porque cada ser humano tiene matices y variaciones muy distintas, y no solo los seres humanos, sino el entorno que generan y las comunidades en las que viven. De tal manera que decíamos, para decidir sobre la contingencia, eso nos exige de nosotros, esta es otra, ayer les enseñé otra, ¿verdad? Aquí está esta, esta es la de Alciato que les enseñé ayer. Ya decíamos que las partes que están ahí son el agua, que habla siempre de dinamismo, una cosa nunca es la misma, nunca se repite, el barco que significa kibernao, kibernets, cibernética o gobierno, que son las dos palabras que nos hablan del dominio de la contingencia. La cibernética capta la información para proceder a tomar decisiones. Es la cibernética la ciencia de gobierno, porque para eso es la cibernética, la ciencia de gobierno, que procesando información nos permite tomar decisiones acertadas. Y kibernao, kibernets, decíamos el timón de la nave en griego, también significa gobierno, kibernao y gobierno, o sea, cibernética y gobierno son prácticamente palabras sinónimas. De tal manera que lo fundamental para gobernar es el manejo correcto de la información precisa en el aquí y el ahora. Ayer yo insistía en el aquí y el ahora y lo demostrábamos con esto, con el famoso copete de la ilustración del jurista Alciato, esta ilustración que es de un jurista del siglo XVI, Andrés Alciato, lo demostrábamos con el copete con el que se le suele pintar, que indica, aquí tenemos, esta es una parte de la ocasión de Tiziano, otro gran pintor de la misma época del humanismo italiano. Y aquí está, si ustedes se fijan, este es un grabadito también del posterior del siglo XVII, en el que se ve a un hombre vestido de caballero, guerrero, y está haciendo a la fortuna por la frente, perdón, a la ocasión. Si se le hubiera pasado, pues otra vez lo volvemos a ver, está calva por detrás. Entonces, decíamos que con esto se expresa la necesidad de que ante las aporías humanas, ante los problemas humanos, es decir, ante la contingencia, lo que está variando, 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 lo que puede ser o no ser, lo que puede ser de muchos modos distintos, ante eso, señores, lo necesario es tomar la decisión en el aquí y el ahora, porque no sabemos si se va a repetir. Aquí este señor hace a la ocasión, ¿verdad?, y luego está por detrás una mujer, una especie de matrona, pues que representa el coraje, tiene un látigo azotando a la ocasión. Eso quiere decir que se tiene éxito o que una decisión es acertada o se es acertivo la persona que domina a la ocasión. Aquel que se ve sobrepasado por la contingencia, pues no puede gobernar, que se dedique a otra cosa, ¿no? Porque ese es el arte de gobernar. Y el arte de gobernar, señores, lo ejercen tanto los que juzgan como los que legislan, son distintas formas, ¿verdad?, de la prudencia legislativa, la prudencia judicativa y, desde luego, pues los que toman decisiones en el poder ejecutivo. Gobernar no es sólo administrar o realizar actos políticos. Todos ustedes gobiernan en muy distintos niveles, de muy distintas maneras, pero todos los que me están oyendo, si trabajan en el poder judicial, gobiernan. Para empezar, deben de gobernarse a ustedes mismos, que ya bastante es a veces, ¿no?, gobernarse a uno cuando uno… sobre todo los que tenemos que gobernar, ¿no?, el temperamento, ¿no?, pues ya, luego gobiernan a su familia, gobiernan su lugar de trabajo, gobiernan quizá a personas, porque están dentro de la jerarquía y dependen personas de ustedes, gobiernan su casa, gobiernan su hogar también, no sólo su casa, a sus hijos y los que ejercen cargos jurisdiccionales, pues ejercen una función gubernativa en el ámbito jurisdiccional. Por tanto, el gobierno consiste en dominar cuando se tiene enfrente la ocasión. Aquí les tengo que decir una cosa, normalmente se reconocen o hay personas que son… tienen una vocación contemplativa de la justicia, ¿no? Hay señores que dicen, es que yo soy un jurista. Oye, pero ¿cuántos asuntos has llevado en tu vida? Bueno, no he llevado asuntos, pero he escrito 12 libros sobre la justicia en Aristóteles. Hombre, pero eso no es ser jurista, eso es ser contemplativo, místico, teórico, teólogo de la justicia, pero no, jurista. El jurista es un señor que sabe trabajar muy bien con esta señora, el contemplativo ni la conoce. El señor que es especulativo, que esa es la palabra correcta, especular, especulativo, teórico, ¿verdad? Pues no lo entiende, se le van pasando las ocasiones una y otra y otra, ¿no? Y no capta las ocasiones cuando las tiene enfrente así. En cambio, el que es capaz de gobernar y de ejercer cargos públicos es aquel que sabe trabajar con esta señora, ¿no? No el que cuando le llega un asunto dice, me lo voy a llevar a mi casa, lo voy a meditar durante un mes y véngase dentro de un mes. Ay, ¿cómo que dentro de un mes? Si le estoy diciendo que está mi hijo en la cárcel, ¿no? Por eso, pero es que esto es un caso muy interesante, que sí quisiera profundizar en él. No, pues vayas usted a profundizar, a ver a dónde, y yo busco otro abogado. Tampoco un juez puede decir, oiga, señor magistrado, señor juez, ¿por qué no ha dictado sentencia? No, no, es que ya, ya, ya tengo todo. Es un caso tan bonito, que hasta estoy escribiendo unos artículos. Oiga, sí, pero la justicia, ya lo dije ayer, o sea, hace tiempo o no es justicia. Entonces, una persona que gobierna, es una persona, que gobierna personas, o asuntos humanos, es una persona que debe ser un, debe tener la suficiente flexibilidad, la suficiente penetración intelectual, para captar la ocasión cuando la tiene enfrente, y ojo, tomar la decisión. No mañana, déjeme pensar, lo voy a llevar a la casa. No mañana, porque ya acuérdense de esto. Y Tiziano nos lo pone todavía más claro en este grabado de Tiziano, donde aparece la ocasión con su copete. Cuando la tienes de frente, tienes de dónde asirla. Una vez que pasa, ya no. En cambio, un filósofo, pues, esa imagen no le dice nada. Su filósofo no tiene que estar aprovechando la ocasión. ¿La ocasión de qué? Si el filósofo lo que tiene que estar es pensando, contemplando, escribiendo, borrando, dando clases sobre temas trascendentes. Pero, señores, eso no sirve, esa forma de esa, digamos, la especulación no funciona cuando se trata de gobernar cuestiones prácticas. Por eso, y aquí sí voy a decir una opinión muy, muy personal, a mí me da un poquito de escozor, alergia me produce, urticaria. Lo digo medio figurado, pero bueno, la teoría del derecho. La teoría del derecho. Está bien, pero cuidadito. Incluso cuando se enseña la argumentación jurídica como teoría del derecho, porque yo creo, insisto, es una opinión, y por eso, como dicen en España, por eso la teoría del derecho me da grima, que es, perdón, creo que han hecho a veces daño los excesos de teoría en el derecho. Porque el derecho, como la medicina, la ética y la política, no son ciencias especulativas para estar haciendo teorías. Son ciencias que requieren un saber práctico. Y ese saber práctico para dominar a la ocasión, bueno, aquí está otra, nada más que no se ve bien, porque es la máxima resolución que alcanzó, que alcancé, pero, este es un libro que se llama La Ocasio, La Ocasión, y de la forma en que te afecta positivo o negativamente. Y aquí tienen ustedes, les recorté aquí tantito, no sé si se alcance a distinguir, pero otra vez tenemos la imagen, un copete largo, ha sido por un hombre, y detrás calva, a la ocasión la pintan calva. Y luego están aquí otros efectos de la ocasión, si aprovechas la ocasión, pues tendrás posibilidades de gobernar, etc. Aquí está el San Expedito, ¿se acuerdan que les dije? ¿Qué ven allá abajo? Un cuervo que dice cras, cras, y arriba, una cruz que dice odie, que significa hoy, y cras, cras, mañana, mañana. Entonces, San Expedito, se entiende como un héroe de la aquí y el ahora, porque a veces hay que ser como un héroe para el aquí y el ahora, hasta desde la levantada en la mañana, pues, ¿no? ¿A poco no? Aquí y ahora, o para acostarse también, ya vete a dormir, no, sí, ahí voy, no, no, ahí voy, no, aquí y ahora, dile, sácala a bailar, no, luego, espérate, es que estoy viendo, no, 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 a la ocasión la pintan calva, hoy, ahora, échale ganas, decidete, muévete, lo que se opone a esto, a este aprovechar la ocasión cuando la tiene frente a usted, entre otras cosas, pues es la debilidad, del miedo, el exceso de objetividad, llamada también mente calculadora, que calcula demasiado, porque si calcula usted tanto, 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 pues cuando por fin dice, bueno, sí, ya, no, ya se fue, ya lleva usted una hora aquí, viendo si la va a sacar a bailar o no, y después de una hora en que hizo un estudio, llamó a su psicólogo, este, no, se chateó con amigos para tomar opiniones, pues ya se fue, y lo digo un poco en broma en este sentido, pero apliquen ustedes a lo que sea, ¿no? Y especialmente, desde luego, a estas materias que yo dije que versan sobre contingentes, ¿no? Bueno, entonces aquí está esta imagen, que esta la puse nada más porque se las había prometido que se las iba a poner, ya hablamos ayer de eso, pero, decíamos que para afrontar el pensamiento, perdón, la realidad contingente, tenemos que asumir el pensamiento, ¿cómo se llama la forma de razonar para resolver problemas contingentes y variables? ¿cuál es? aporético, pensamiento aporético, ¿y cómo se llama el pensamiento que se utiliza para resolver problemas que se relacionan con la materia? apodíctico, el me, uno y otra forma de razonamiento dan lugar a distintas disciplinas, si usted aplica la disciplina para resolver una cosa, ¿verdad? una disciplina apodíctica o parecida a la apodíctica para resolver un problema, es decir, una realidad apodíctica, no lo va a resolver, ¿sí o no? Por eso yo decía que si usted aplica las matemáticas, por ejemplo, a través de la ley y dice, esta ley geométrica es igual para todos, yo dije ayer un poco en broma el dicho ese o todos coludos o todos rabones, señores, esa es una forma muy fácil de igualar, más no de hacer justicia, porque la igualdad lineal y matemática no siempre equivale a justicia, la igualdad tal como se entiende incluso hoy en día es y debe ser proporcional, fíjense que curioso, las leyes hasta 1980, 90, todas estaban razonadas, escritas, de acuerdo al principio geométrico matemático de la igualdad, aquí todos son iguales, hoy día y eso se denomina pensamiento postmoderno porque aquel es moderno, el pensamiento moderno es el pensamiento que lo racionaliza y lo iguala a todo, hoy día resulta que estamos aprendiendo o nos hemos dado cuenta de que aplicar un criterio único, haciendo tabula raza de las diferencias, de los cambios y de las contingencias, eso no es justicia, ¿no? Si ustedes abren, por ejemplo, los cuadernos de buenas prácticas de justicia con perspectiva de género, la primera frase del cuaderno que publicó el Poder Judicial de la Federación es verdaderamente una ruptura del paradigma moderno, racional, igualitario, dice, en el primer renglón, para juzgar con perspectiva de género, lo primero que se necesita o que necesita el juzgador es distinguir asimetrías, ¡ah, caray, caray! Distinguir asimetrías, pues eso ya se lo habían prohibido a los jueces. Al juez le dijeron, usted aplica la norma rajatabla igual para todos, usted está para aplicar la norma, juzgar con la norma y nunca jamás de la norma. Si usted distingue asimetrías, está juzgando de la norma, puesto que la está aplicando la norma con variaciones y no sistémicamente. hoy día, por ejemplo, la democracia, y ustedes lo saben porque lo viven aquí, aquí se vive, aquí en el electoral, la democracia ha ido ampliando los márgenes del concepto de ciudadanía y de participación. Entonces, hoy se habla de los grupos en condición de vulnerabilidad, como son las comunidades indígenas, las mujeres, cuando les conviene, no, no es cierto, las mujeres, no, es broma, es broma, es una broma, que quede claro ahí a la cámara que es una broma. Las mujeres, ya sí, hay grupos, ¿no? La otra vez me tocó participar en un proyecto interesante sobre tratamiento también por acceso a la justicia, tratamiento de personas con discapacidad. ¿No? ¿Eso qué implica, señores? Que estamos, se está transformando el concepto de justicia. La justicia que normalmente nosotros veíamos, tenía los ojos tapados, una balanza en la mano con los platillos equiparados así y la y la vis coactiva de la norma representada en una espada, órale, es la vis coactiva, o sea, aquí lo mío es igualar. Para ello se le tapaban los ojos y por eso con los ojos tapados, pues, con los ojos tapados no se puede ver y si no ve, pues no va a distinguir lo que es distinto, no va, como dice el cuaderno de buenas prácticas, a distinguir asimetrías. Fíjense que estoy hablando en términos iconográficos porque es viernes y ya llevamos muchas horas de curso, entonces hay que meter imágenes y calmar la cosa, pero en términos iconográficos esto es muy ilustrativo. La justicia con los ojos tapados aparece por primera vez en el siglo XV. ¿No? Hoy día yo he sugerido y sugiero en todas partes por favor ya no le tapen los ojos a la justicia. Qué afán de estarle tapando porque taparle los ojos era sinónimo, era la expresión simbólica de que la justicia no distinguía asimetrías. Cuando abres el cuaderno de buenas prácticas y dice lo primero para juzgar con perspectiva de género es distinguir asimetrías, uno piensa le quitaron la venda a la justicia. Y qué bueno, ya no pinten ni pongan justicias con los ojos tapados, ya no va con los tiempos de hoy. De tal modo, digo que es un cambio de paradigma también en la forma de razonar, ¿eh? Porque taparse los ojos y aplicar de modo igualitario y restricto la norma a todos sea a quienes sean y sin distinguir asimetrías que era la forma que se aplicaba el derecho, eso no exigía una labor prudencial. De ahí que yo les voy a decir mi opinión, cuando hablo de ética judicial, insisto, ya lo dije en la primera clase y lo quiero repetir, la ética judicial lo primero que requiere, lo primero que requiere para poder hablar de ética judicial, él es reunir o que cuente con las condiciones de libertad. En una sociedad libre, el juez, ¿verdad? Como decía Portales, un jurista chileno, decía, el juez es capaz de hacer buenas las malas leyes, es decir, el juez en un sistema donde hay libertad, es decir, donde el juez no está subsumido, como decía, ayer se los comentaba León Duguit, que el poder judicial estaba subsumido en el poder legislativo, que era un apéndice del poder legislativo, por tanto, no era un poder propiamente y así se le trató en Francia. El concepto administración de justicia obedece a eso, ¿eh? La justicia no se imparte, se administra por igual a todos con los ojos cerrados, señor juez, tú no opines, aplica la norma sin distinguir asimetrías, ¿no? El, ya lo dije también en otra clase, el, la expresión literaria más acabada de este juez que no distingue asimetrías, que tiene los ojos tapados, que no es capaz de entender aporías humanas, es Javert, el de los miserables, ¿no? Javert, el Javert es un alcalde, es un juzgador, es un señor que con la ley en la mano, ¿verdad? Este, a rajatabla, va aplicando, la, bueno, va aplicando la ley sin distinguir asimetrías. Y por más que durante toda la novela, Jan Baljan le suplica que distinga asimetrías, ¿no? Pues, este señor termina por suicidarse porque es incapaz de hacerlo. Esta idea también recogida por Víctor Hugo en Los Miserables, señores, fue una realidad desde el siglo XIX hasta, casi hasta nuestros días, ¿eh? ¿Cuántas veces todavía no nos tenemos que enfrentar lamentablemente y no digo en México ni en el Poder Judicial Federal, en todas las judicaturas del mundo, ¿verdad? A esa necesidad de que quien juzga lo haga desde la perspectiva aporética y no aplicando un discurso apodíctico. Premisa mayor, la ley. Premisa menor, este hecho. Conclusión, dicto sentencia. Oiga, espíritu, en la misma Suprema Corte de Justicia, por ahí de la novena época, hay una jurisprudencia de la Corte que dice la jurisprudencia es un silogismo perfecto. ¿No? Le dice la Corte, la Suprema Corte y luego en el, ya en el año 2006, me parece, o 5, cambio esa perspectiva anticuada de entender la justicia. Un silogismo perfecto es, insisto, aquella forma de razonar lógico-deductiva que trata los problemas como si fueran materia. Dos más dos es cuatro. Silogismo mayor más silogismo menor, menos tal. ¿No? Sumas, restas, divisiones. Y esa no es la forma de tratar un problema humano. Por lo cual, la Suprema Corte ha variado desde, me parece que es el 2004, no me acuerdo ahorita con exactitud, este principio de que juzgar consiste en hacer un silogismo perfecto. Eso, señores, está superado. Ahora sabemos que juzgar no es hacer un silogismo perfecto, ni es aplicar la lógica matemática que se aplica, que aplican los ingenieros a la materia, al mundo de los hechos, al mundo humano. Sino que sabemos que juzgar consiste en entender cada caso concreto y resolverlo según sus circunstancias de tiempo y lugar. Esto nos lleva a un ámbito muy interesante que es el ámbito de lo prudencial. Lo prudencial. Ahí puse ética prudencial, pero en realidad también podría haber puesto derecho prudencial. ¿Qué es la prudencia? ¿Alguien sabe? Bueno, yo estoy seguro que sí sabe, capaz que también entiendo que es viernes y a esta hora como que no es hora para prudencia. Bueno, miren, la prudencia según la filosofía más antigua en occidente es una virtud intelectual y según lo dice Aristóteles es una de las cuatro virtudes cardinales. ¿Qué son las virtudes cardinales? La palabra cardo en latín hace referencia o aquí no hay a los gosnes de las puertas. Cardo es lo que permite que esta puerta se abre y se cierre. Es el gosne de la puerta, eso es un cardo. Cuando hablamos de virtudes cardinales, no voy a decir cardenales, porque no sé ni cuáles son, las virtudes cardinales nos estamos refiriendo a aquellas virtudes que son como el cardo, es decir, el soporte y el gosne en torno al cual giran todas las demás virtudes. Pero antes debemos decir que se entiende por virtudes. El concepto de virtud pasó de moda incluso en el análisis filosófico, ya nadie hablaba de virtud. Cuando uno abre el código de ética del poder judicial de la federación y en la quinta o la última parte, perdón, ve un apartado que dice virtudes judiciales, dice, virtudes, esa palabra es antiquísima, ya nadie la usaba. La palabra se ha ido rehabilitando también por estudios históricos y filológicos sobre el pensamiento político. Yo creo que en lo personal hay un pensador inglés que se llama Quentin Skinner que tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama El Pensamiento Político Moderno en dos tomos, altamente recomendable. Y él lo que hace es demostrar que toda la polémica en materia ética desde el siglo, desde la Alta Edad Media hasta nuestros días, ha sido en torno la virtud para negarla o para afirmarla, para contextualizarla o descontextualizarla, pero finalmente la virtud no es que haya desaparecido digamos de la realidad, ha desaparecido del lenguaje. Cuando ustedes o sus abuelitas, ya digo abuelitas, antes decía papás, pero ahora ya son sus abuelitas, decían tienes que ser un hombre virtuoso, pues estaba a qué le sonaba pues a decente, ¿no? Buenecito, pero eso no es el concepto exactamente de virtud, a lo mejor se lleva la decencia, no es el concepto. La palabra virtud viene de virtus en latín, la palabra viene de la palabra latina virtus que significa fuerza, viene también de vir, virvis, vis es fuerza, cuando decimos la vis coactiva de la norma estamos diciendo la fuerza coactiva de la norma, de vis, vir, virtus, vir es hombre, virilidad, estamos hablando de fuerza, virtus es fuerza, en cualquier caso, todas las virtudes se refieren a una fuerza que ejerce el hombre sobre sí mismo, fuerza que puede ser de muchas maneras, puede ser nada más mental, de tal manera que la virtud sí conlleva una especie de una especie de lucha, digamos, una especie de lucha, por eso al virtuoso se le llamaba en la edad media caballero, porque dice Alfonso X el sabio las partidas, caballero es el que domina al caballo y si domina al caballo pues entonces quiere decir que está apto para dominar a su propia bestia, la que trae dentro, la virtud por tanto implica esa especie de en términos filosóficos se llama psicomaquea, psicomaquea, la psicomaquea es la guerra del alma, digamos, eso quiere decir maqueos en griego, guerra del alma, de tal manera que la virtud exige pues esfuerzo, guerra, tensión interior, por eso no cualquiera ejerce las virtudes porque exige tensión interior, lo que se opone a esa tensión, a esa psicomaquea es pues la debilidad, la molicia se llama, estoy diciendo palabras ya pasadas de moda o que no están en el lenguaje común, solo la usan unos cuantos porque decir molicia hoy día pues es un anacronismo ¿verdad? Molicia quiere decir como ir a gusto ¿no? por es como como falta de tensión interior, la molicia es como flojera, es como debilidad, como desbordamiento personal, bueno, eso es la virtud, la virtud se centra en el en el eje del pensamiento ético porque se considera que si se ejerce la virtud la persona puede ser libre, libre porque está libre para pensar ¿verdad? porque su cerebro está libre, vamos a explicarlo un poco más, esa psicomáquia o lucha interior del alma como le llamaba Aristóteles consiste en que el ser humano decíamos esté en constante dominio de sus tendencias más elementales más animalescas no sé por ejemplo la ira si usted va en su coche y choca tiene dos opciones bajarse y darle patadas al otro que eso es el temperamento en su más pura esencia o aplicar varias virtudes es decir entrar en un proceso de psicomaquia de psicomaquia perdón que quiere decir de dominación y entonces usted dice a ver choqué pero me voy a calmar porque si no además de chocar me van a llevar al bote por lesiones y además porque ahorita le hablo al seguro pero ya está usted ahí pero ahí hay un esfuerzo entre la golpiza que usted le iba a dar y la decisión de bajarse y decirle buenas tardes señor que le pasó ahí en ese ahí hay un esfuerzo una tensión del alma como dice Aristóteles enorme por eso es virtud ahí sería la virtud de la fortaleza las cuatro virtudes cardinales se las voy a decir según Aristóteles son la justicia la fortaleza la templanza y la prudencia y de a esas cuatro virtudes dependen todas las demás repito justicia fortaleza templanza y prudencia si yo les preguntara para un juez cuál es la principal de esas cuatro virtudes cardinales casi todos ustedes me dirían pues la justicia pues no fíjese esa sería la segunda para un juez la primera de todas las virtudes la más importante es la prudencia decíamos que la virtud es fuerza o dominio sobre sí para qué cuál es la finalidad de la virtud y en eso consiste perdón la ética y es la finalidad de la ética Nicomaquea desde el principio la ética tiene por finalidad hacer liberarnos del mundo exterior como decía Seneca de la opinio vulgaris del ambiente exterior liberarnos eso es la finalidad de la ética si la ética no libera no se llama ética será apariencia de ética pero la ética libera libera la mente de las presiones exteriores porque solamente cuando dominamos esas tendencias así básicas es cuando nuestra mente queda libre y despejada para tomar decisiones racionales ¿se entiende esto? a esa libertad se refiere que el caso concreto decíseron ahora bien pues la justicia consiste en tratar distinto a los distintos y la justicia se aplica desde su oficina hasta hay jueces que creen que la justicia no digo nada digo jueces en el mundo entero para no hacer alusiones de nada porque no no se trata de eso pero hay jueces que creen que son muy buenos para hacer justicia y resulta que tratan a su personal con una absoluta injusticia porque si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde es tratar a cada uno de manera distinta es comprender a cada uno de manera distinta es tener flexibilidad para atender a las personas según sus circunstancias pues resulta que si usted hace unas magníficas sentencias pero no trata con justicia a las personas que le rodean pues difícilmente eso se puede llamar un juez justo o ético o ética judicial no yo mira ética judicial si jamás recibo dinero para bueno si pero ahí no se agota la ética vamos a ver que es la ética ya dijimos si la centramos a partir de que asumimos la realidad de la contingencia a la que nos enfrentamos asumimos el principio de que la ética está basada en virtudes entonces hay que estas cuatro virtudes son para aplicarlas en todo no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa en el consejo de la judicatura federal y en todos los consejos de la judicatura de todo el país hay muchos problemas precisamente por eso tanto de jueces que se quejan del personal que cuando llegan al porque hay jueces que cuando llegan a un juzgado el personal ya tiene muchas costumbres que se llaman corrupción así si le hablamos y lo decimos rápido y sin tanto es corrupción el juez a veces se queja ante los consejos de la judicatura y lo contrario ni se diga el personal acosado o presionado o maltratado por los funcionarios de alto rango entonces eso es una injusticia y por tanto eso no es un comportamiento que pueda entrar dentro de la ética judicial la ética judicial no sólo está en la sentencia también está en la relación laboral con las personas que contribuyen a impartir la justicia la otra virtud cardinal dijimos es la fortaleza la fortaleza de ánimo generalmente en iconografía en la iconografía se le representa como un roble porque es fuerte el roble es un árbol muy fuerte su madera es muy fuerte para resistir el embate del exterior por ejemplo esta virtud es muy necesaria para un juez para no depender de la opinión pública hoy en día facebook y twitter están supliendo al ministerio público y al poder judicial el otro día yo veía en el facebook una salían cuatro muchachos de veracruz que supuestamente violaron a una entonces parece que agarraron a dos o tres no me fijé bien pero lo que si me fijé fue en los comentarios que hacía la gente que bueno métanlos al bote tal yo dije oye y quien te dijo que ellos violaron a esa mujer y la presunción de inocencia pues entonces ¿dónde quedó? pero ahora los que dictamos sentencias de veras y las ejecutamos somos todos a través de las redes sociales yo estos pobres muchachos digo pobres porque vamos a partir de la presunción de inocencia y si no fueron ¿cuántos casos no conocen ustedes de personas que se valen de las instancias judiciales para venganzas personales yo conozco muchísimos difamaciones calumnias con tal de conseguir dinero y lo consiguen para callarlo ya tranquilo ¿cuántos casos no conocemos eso? y nosotros a la primera de cambios a la primera sale el primer día en twitter o en el facebook o en no sé dónde estos son los cuatro asesinos malditos oye pero tú que eres juez enseña las pruebas cuáles pruebas tienes debería de haber un área en facebook ¿verdad? que se la deberían encargar a michele tarufo para que todas las pruebas si es que hagas las pruebas porque es que ahí se hacen juicios sumarios se dictan sentencias se persigue delincuentes se denigra se no no digo esto pues porque hay un dos principios muy importantes ya los explicaré nuevamente que son virtudes judiciales de las que habla el código de ética el poder judicial de la federación y no son virtudes son principios que son la independencia y la imparcialidad un juez que no es fuerte como un roble ¿verdad? pues no puede ser imparcial ni puede mantener la independencia porque si a un juez le llama a un funcionario de la Secretaría de Hacienda y le dice oiga juez usted está llevando este asunto ah pues mire tal y el juez empieza a tomar decisiones parciales porque ya le dio miedo porque no supo si fue amenaza porque ya sabe que está en el ojo de Hacienda o de no sé quién de la Procuraduría en fin los periódicos esa es la famosa opinión vulgaris de la que hablaba Seneca y decía Seneca el que no el que no es libre independiente de la opinión vulgaris le llamaba la opinión vulgar es decir Facebook oye sería Facebook la opinión vulgar el que no es libre de eso pues no puede juzgar rectamente no puede tomar decisiones acertadas está presionado siempre ¿no? por eso es una virtud 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 fuerza tiene que mantener el dominio sobre aquellos partes de sí que le producen miedo que le producen debilidad que le produce ¿no? y exige mantenerse firme la otra virtud es la templanza la templanza se refiere pues a todas las cuestiones del cuerpo que van desde el afán y el apetito inmoderado de poder del poder de dominación del poder de la imagen ¿no? hasta el poder sexual ¿no? esta virtud de la templanza significa mantener bajo el temple de la razón ¿verdad? las tendencias personales más básicas y y lo mismo mientras usted esté templado tiene usted la mente libre y no está ¿verdad? este movido por sus afanes de dominio esto también pasa mucho en las estructuras jerárquicas de la burocracia judicial y no judicial ¿eh? que le dan un nombramiento jerárquico a una persona y entonces como le falta esta cualidad que se llama templanza se desborda en su afán de dominación y hace lo que sea incluso ser déspota este imprudente e incluso juzgar mal porque lo que le interesa es su afán de dominación es una persona destemplada ¿no? a dominar expandir ¿no? la voluntad de poder diría Nietzsche nada más que en este caso es una voluntad de poder psicológica ¿no? no como motivo no como motor cultural la última de las cuatro virtudes que es la que nos vamos a detener es la que concierne directamente a la toma de decisiones nos concierne de modo especial a quienes nos dedicamos a resolver cuestiones problemas aporías en el orden judicial tanto es así que antiguamente el derecho se decía juz ¿qué es el juz? pues el juz es muy difícil explicarlo pero dicho brevemente ¿verdad? el juz es ese principio de proporcionalidad que hay en toda relación entre personas cuando hay una relación de débito entre personas o el juz es esa posibilidad de que las cosas sean justas que están en las relaciones insisto el juz no se crea el juz está en la relación lo justo no hay que inventarlo lo justo vamos a traerlo de la teoría alemana y de las pandectística no, no, no lo justo está cuando a usted le cuentan como juez y como padre de familia y como lo que sea cada vez que usted va a juzgar cuando a usted le cuentan un problema humano si usted lo entiende bien pero sobre todo lo sabe plantear bien ya tiene usted el 80% del caso resuelto ¿no? ¿se entiende? el grave problema es que ustedes leen los alegatos los que están en la judicatura lo saben leen los alegatos y ni siquiera se entiende qué problema está planteando el demandante yo me acuerdo porque trabajé en el tribunal electoral en la sala superior de haber visto de un partido político que por machote imagino que eso se ve seguido ¿verdad? que por machote y además con el sistema ese de cortar y pegar de la computadora como se llama coffee pay pegaban cosas y luego mandaban demandas por machotes y machotes y machotes uno lo leía y decía ¿esto qué tiene que ver? además es igual a esto porque los partidos tenían ya sus machotes pero claro un machote pegado con otro machote y sin ningún criterio jurídico pues quién sabe qué problema está planteando a veces el juez tiene que hacer una labor hermenéutica casi de mago para poder tratar de entender después de leer tres veces aquel asunto entender qué está diciendo el abogado pero también sucede al contrario es la parte más importante y aquí para eso si se necesita la virtud como lo voy a explicar la parte más importante del trabajo en judicial es saber plantear bien el problema si usted lo plantea bien el problema ya le dije lo tiene el 80% resuelto ¿por qué? porque el problema tiene su respuesta en la relación misma y en el problema mismo que le están planteando lo que pasa es que usted tiene que ordenar ¿verdad? a través de criterios jurídicos las relaciones de orden y desorden que hay entre estas personas usted lo que tiene que hacer es plantear el problema pero ¿qué se necesita para plantear bien un problema? ser culto tener un amplio lenguaje ser prudente comprender las situaciones concretas ser flexible de mente se necesitan muchas cosas una muy importante ser culto ¿cómo va usted a plantear un problema si su lenguaje no pasa de ser no sé si el lenguaje es limitadito tan limitadito como el de los mexicanos que usamos una 25 aparte no sé pero usamos con esta posibilidad que tenemos de hablar castellano usamos así miren y siempre con faltas de ortografía en este país la ortografía lo mando y junto con la ortografía la semántica la redacción ¿cómo vamos a plantear bien un problema si no sabemos hablar bien no tenemos muchas palabras no manejamos una rica sinonimia para poder plantear bien los problemas un médico que sabe que tiene cultura médica amplia cultura psicológica amplia tiene más palabras para definir situaciones una persona con un lenguaje muy muy limitado es muy difícil que planteen bien los problemas y por tanto que los entienda y por tanto que los resuelva lo primero que necesita pues para plantear bien un problema es contar con el lenguaje amplio para poderlo plantear bien decíamos que el yus se descubre a través del lenguaje Alonso diría que eso es muy gadameriano pero el yus se descubre a través del lenguaje incluso se constituye el derecho a través del lenguaje porque a través del lenguaje insisto ahí está si Gustavo me dice de un pleito que trae con Arturo y lo escucho bien no necesito ir a buscar teorías alemanas ni necesito leer en francés para entender a Planiol lo que necesito es a ver entonces tú que le dijiste claro en este país donde la gente si los funcionarios a veces tienen un lenguaje limitado la gente quien no tiene estudios es mucho más limitado entonces tiene usted que irle sacando para entender bien y ayudarles a plantear bien su problema y usted resolver hay una mujer que para mí debió haber sido jurista es la campeona de hacer hablar a los mexicanos con el lenguaje más limitado del mundo que se llama Cristina Pacheco no sé si ustedes han visto ese programa pero a personas incapaces de hablar produce un ambiente Cristina Pacheco que hace que hablen gente que contesta sí no oiga y usted desde cuándo está aquí desde hace mucho entonces quién sabe qué magia tiene esta mujer que hace que hablen personas pues humildes y sin educación y por tanto con un lenguaje incluso a veces porque no hablan bien castellano no me acuerdo como sea el programa antes lo pasaban en el 11 aquí nos tocó vivir pero verdaderamente maga digo esto porque ustedes pues a lo mejor también a veces la o el que se dedica a tomar decisiones en la judicatura a veces no es fácil descubrir el yus porque no es fácil que las personas hablen y definan bien lo que sus reclamaciones o sus quejas o porque usted una vez que ya se las dijeron no es capaz de plantearlas con lógica ¿no? a ver un buen juez es el que plantea con buenas sí, sí ya te entendí lo que pasa es esto y esto eso eso ah bueno pues ya está y ya sé cuál va a ser el resultado les dije que cuando se plantean bien los problemas ya se tiene un porcentaje muy alto de la solución bueno esto requiere señores que los jueces estén muy atentos para entender bien los problemas un juez debe ser una persona que que tenga la mente lo suficientemente despejada y libre es decir tiene que ser ético para poder comprender bien los problemas y poder ver más allá del problema y encontrar el yus esto en latín y con eso termino la casi no todavía no este y para poder el juez lo que tiene que entender es dónde está ahí el cuid el cuid así se dice el meollo del problema no se puede quedar ni distraer en los accidentes no se puede distraer en sus pasiones no se puede distraer en sus preferencias no sé el juez tiene que ser libre es que si el juez está pensando y está oyendo y dice este es de la comunidad de mi tío y este es el que lo traicionó entonces lo voy a le voy a dar la razón a este porque además estos grupos yo ya oye oye cállate oye por eso los jueces se llamaban antes oidores oye el juez cuando yo hablo de aquí de la virtud del estudio lo que tiene que hacer es primero que nada escuchar es decir si es lectura pues leer con atención no distraído voy a ver el asunto de de fulano contra fulano este desgraciado de fulano vamos a ver que idioteces va a decir no pues ya no estás estudiando eso no es estudio estás buscando venganza estás buscando otra cosa eso no es estudio eso no es de encontrar el yus no te permite ese afán de venganza o de ira o de no sé qué no te permite la libertad mental suficiente para juzgar con asertividad bueno en latín hay una palabra bueno dos palabras que expresan muy bien lo que estoy diciendo es decir atender bien para entender bien el problema y las palabras son procul p-r-o-c-u-l procul y la otra videre con b-v procul videre quiere decir ver más allá no de ahí viene la palabra prudencia ver más allá más allá de qué pues más allá de tus apetitos tendenciales básicos más allá de tus corajes tus rencores tus afanes de poder más allá más allá es decir tener la libertad para ver más allá de lo accidental y captar en cada problema o aporía captar dónde está la relación de proporcionalidad o el juz ver más allá prudencia y si lo que busco es juz entonces se llama jurisprudencia ese es el origen de la palabra jurisprudencia o derecho por eso los antiguos no daban clases de ética judicial señores cómo van a dar clases de ética judicial si el derecho en sí mismo pues exige condiciones éticas sin las cuales no puede ser el derecho es decir antes se entendía y todo el mundo sabía que para encontrar el juz se necesitaban gentes con la mente libre y despejada entre otras cosas por eso no se les pagaba salario se les daban horarios a los juristas que se les daban horarios porque si les pagaban ya empezaban con parcialidad ya no era la mente libre cambio honorarios honorarios donde proviene del honor cómo lo va a dar a pagar a un jurista o jurista no se le paga ni se le dice a un jurista y cuánto cobra usted no, no, no se le dice y sus honorarios serían cuantos digo esto medio de broma pero en el mundo antiguo se los digo en serio en la edad media y en el mundo antiguo romano no se les pagaba porque eran personas casi casi iba a decir yo a setas no sé qué tanto eso ya es un poquito exagerado pero sí eran personas libres que no estaban razonando de acuerdo a a las ideologías no le tenían miedo al poder y además todo el mundo los respetaba ¿por qué? porque como tenían la mente libre señores uno tiene la mente libre razona muy bien en cambio la persona vengativa o los borrachos los drogados pues no no razonan muy bien ¿no? una palabra que utilizaban los antiguos para expresar esta libertad de pensamiento que exige la jurisprudencia que es la base de la ética y la palabra a mí me gusta mucho es enajenación ¿han oído esa palabra? enajenación a mí me gustan mucho las etimologías no porque ahí se agote el significado de las palabras porque eso no es cierto pero ilustran y para efectos de una clase son bastante pedagógicas la palabra enajenación viene de dos palabras latinas in alienus enajenación in dentro alienus ajeno enajenación quiere decir que alguien ajeno a usted se ha introducido en usted es decir usted no es dueño de usted mismo por tanto no es libre para tomar decisiones ¿no? si alguien ajeno por ejemplo los hongos alucinógenos se apoderan de usted pues usted no puede tomar decisiones muy acertadas ¿no? o si el afán de dominación y poder en un juez es decir de llegar a ser a subir y ascender pues hay está poseído de él un afán de dominación que no le permite ser libre ¿se fijan? la enajenación es exactamente lo contrario a la libertad ética de la mente y de la razón por eso la jurisprudencia consiste insisto en ver más allá de lo que está pasando aquí ver más allá de los miedos que me causa la opinión pública y el Facebook y poder y tener la mente lo suficientemente despejada y libre libre de miedos libre de apariencias libre de ¿no? libre para poder discernir el Dios Cicerón le llama al derecho de una manera muy muy bonita a mí me gusta mucho en un libro que se llama de invención y le llama así a la el derecho es una invención no por otra razón sino por no no es creación crear algo es sacar de la nada invención es sacar algo que está ahí quitándole lo que le sobra invenire quiere decir otra vez la raíz invenire quiere decir in dentro venire hacer venir ahí está pero hazlo venir eso es inventar algo por eso le llama al derecho invención el arte de inventar ¿no? de invenciones porque quiere decir que el derecho no está en las teorías no está en la contemplación de la justicia ni está tan señores el derecho está ahí frente a usted tiempo oportuno para la acción la ocasión para captar el derecho la tiene frente a usted no mañana no 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 escuche atienda capte prepárese con un lenguaje y una capacidad argumentativa buena y entonces usted inventará la sentencia la sentencia es una invención ya está la raíz es sentimiento sentir pero no sentir como pasión sino una invención usted la capta y la señores el yu se capta es decir el derecho y lo justo se capta porque usted está poniendo atención se inventa todos han oído esa famosa anécdota del David de Miguel Ángel que estaba estaba picando piedra en el Fiesole Miguel Ángel ahí en el Fiesole los montes donde hay unas vetas de mármol impresionantes cerca de Florencia y estaba él se iba a ensayar Miguel Ángel de Buonarroti a picando piedra para ensayar las manos los movimientos para luego hacer sus grandes esculturas que hizo por todos lados y se cuenta esta anécdota que en una ocasión se encontró un compañero de Buonarroti de Miguel Ángel se encontró una piedra enorme así y le dijo maestro vea qué pieza qué qué piedra tan maravillosa y le contestó Miguel Ángel viendo más allá por eso se pone este ejemplo le dijo ahí no hay una piedra hay un David nada más que hay que quitarle lo que le sobra es una anecdotilla yo creo que ni es cierto pero la anécdota digamos que las anécdotas se cuentan y tal y uno puede también inventar esta ya no la inventé yo pero bueno ustedes a saber el asunto es que o a lo mejor sí es cierto el asunto no es ese sino lo que expresa esta anecdotilla para entender señores que el arte de decir el derecho es una invención ahí está sólo quítele lo que le sobra si no lo encuentra pues a ver cómo le hace usted para ser más libre porque si no es libre si su mente no es libre para encontrar el principio de proporcionalidad de una relación jurídica usted entonces lo que le hace falta es practicar la ética judicial no hay ética donde no hay esa capacidad de ver más allá captar el yus y hacerlo venir captar pero tiene usted que poner atención pero tiene usted que ser libre por eso ser juez es muy muy complicado en las leyes de indias de 1642 dice que pone las condiciones las leyes de indias son la primera legislación que hubo en México y dice el oidor o juez debe vivir en una colonia perdón aislado y jamás asistir a fiestas no ir a tal no hacer y cada vez que salga de su casa se tiene que poner las insignias de juez y la vara de la justicia para que nadie se le atreva una orden de Felipe III claro leo uno aquello y dice le estás pidiendo al juez que sea como un monje bueno pues es que se entiende si ser juez es muy difícil y ser un juez ético es terriblemente más difícil porque la ética insisto no es no se limita a no aceptar este mordidas o a no mover influyentismos o nepotismos no se limita eso no son puros nos la ética judicial es en primer lugar un sí que es sí tengo la mente libre para captar lo jurídico por eso a mí me gusta mucho esta imagen que está aquí también estas son emblemas del siglo XVI de Orozco y Covarrubias un emblemista español de 1590 por ahí y él escribía hacía sus dibujos y luego abajo les ponía explicaciones yo no puse aquí la explicación sino solo el mote que por un error este de cálculo de powerpoint es culpa de powerpoint ese es el problema de estas máquinas se me tapó aquí pero aquí este es el mote todos los emblemas tenían un epígrafe un dibujo y un mote aquí no copié el epígrafe pero copié el mote que dice semper festina tarde que quiere decir en castellano está en latín quiere decir con prisa pero con calma con prisa pero con pausa ¿qué quiere decir esto señores? que si el juzgador se ejercita y cuando digo el juzgador es aplicable a cualquiera hasta aquí si hay madres de familia se lo aplican porque usted también juzga y decide y regaña y castiga si usted es juez y los padres de familia también aplíquenselo porque claro yo estoy haciendo referencia de manera particular a los jueces pero bueno es una visión eticista de la decisión prudencial aquí esta mujer si ustedes se dan cuenta tiene en una mano las alas que serían las alas del mensajero ¿verdad? del dios mensajero mercurio y a la izquierda tiene una tortuga ¿qué quiere decir con esto? que todo lo que yo les estoy diciendo ustedes me podrían no sé ni por qué no me han levantado la mano para decirme lo que me acaba de decir hace poquito un juez amigo mío me dijo tan padre que es juzgar pero no tengo tiempo de meterme tan a fondo a los asuntos me dijo tengo mil asuntos y cuando llegué al juzgado había tres mil entonces todo esto que estoy diciendo dice ay qué bonito pero pero atender a cada caso pues a qué hora yo leo en diagonal y el secretario y ¿no? bueno esta por eso me gusta este emblema de Orozco y Covarrubias tiene aquí las águilas de mercurio es decir el o de un águila vamos a decir así y aquí la la tortuga despacio pero deprisa pero con pausa despacio que tengo prisa ¿qué significa eso? pues que la prudencia una vez que se transforma en un hábito funciona y trabaja muchísimo más rápido pero hay que transformarlo en un hábito y lo primero para que se transforme en un hábito señores es que quien coadyuva en la labor jurisdiccional y quienes juzgan de manera directa estudien y estudien a fondo y sean más cultos y tengan una amplia cultura humana y jurídica eso les va a ayudar mucho ya veremos otras cosas pero claro esto da de algún modo la respuesta a lo que todo mundo me diría que es el grave problema de todos los poderes judiciales del mundo el rezago judicial ante el rezago la prudencia resuelve ¿no? de acompasando digamos los tiempos y ahora sí para concluir señores entonces dijimos que en el mundo antiguo no se daban clases de ética judicial si a mí me oyera dar una clase de ética judicial Ulpiano Cayo Papiniano o me oyera Bártolo Hugo Ibaldo de Ubaldis es decir los grandes juristas antiguos y medievales dirían ¿y de qué les estás dando clase? esta es la clase de derecho ¿no? no es ética bueno es que la ética no es un añadido postizo del derecho es decir la ética a veces lo que hacemos es que y eso sucede en todas partes decimos bueno juzgar es esta técnica aquí está técnica procesal aprendas en la ley de amparo tal esto es juzgar oye y la ética ah bueno pues a ver que un cuate que esté ahí en el instituto de investigaciones jurídicas de de Tolantongo ¿no? o de o de Champotón de instituto de investigaciones jurídicas de Champotón y que está estipulando todo el día sobre la justicia y tiene frases muy bonitas de Aristóteles y Platón que haga un código de ética entonces lo que hace este cuate es que importa la ética quien sabe de dónde se la trae importada y la aplica y entonces a veces pasa que el código de ética dice uno bueno pero esto cómo se come que el juez sea humilde bueno sí pero por qué o qué pues también el intelectual tiene que ser humilde que tiene que ver eso que particularidad tiene la humildad del juez con respecto a la humildad como cualidad de las personas eso es el problema insisto ya no más lo dejo planteado de la ética en nuestros días en el mundo de la judicatura y del derecho se importan principios se le encargan los códigos a personas que no saben el día a día de lo que es juzgar siendo que si se aprende bien derecho eso es también ciertamente una postura personal si se sabe bien derecho si se sabe la jurisprudencia como arte de discernir lo justo pues las clases de ética sobrarían ¿no? ¿para qué quiere clases de ética si usted es una persona libre que disierne? ¿no? si se enseñara bien derecho civil en las universidades en vez de estarles dando el código y dar órale repítalo fracción lo voy a reprobar no, espérenme tatito si en vez de enseñar eso se enseñara a ser libre es decir a razonar argumentativamente pues otro gallo cantaba ya no tendríamos necesidad de cursos de ética ¿no? bueno señores nos vemos el ¿qué? ¿Gustavo? martes que descansen buen fin de semana y que se la pasen libremente bien y que se está en un beso